existe una filosofía últimamente de la manifestación que lo que tú te imaginas tú lo vas a obtener y si tú te imaginas que eres millonario ellos dicen manifestar dinero tú vas a ser millonario si tú te imaginas que está sano y manifiestas que está sano tú estarás sano esto es mentira del diablo yo supe el caso en italia de una señora que ella practicaba medicina holística esto es paganismo esto hace muchísimo daño porque la medicina holística no sana de hecho el padre gabriel amor hizo una vez escribió un artículo acerca de cómo él mismo llegó a hacer exorcismo a personas que habían practicado el reiki el yoga habían usado estas hierbas que se utilizan en la medicina alternativa todo esto tiene que ver con la nueva era y hace daño no sana y de hecho al igual que la brujería también en la nueva era hay ocasiones que tú sientes mejoría y lo hacen para engancharte para que tú inviertas más dinero para que tú dejes de creer en jesucristo y de esa manera engancharte en el ocultismo pero yo quiero hablar acerca de la imaginación que las personas te están diciendo que debes de tener de la ley de atracción que tampoco funciona porque nosotros mis hermanos tenemos un problema serio de creer las cosas rápido o con poco esfuerzo desde hace más de dos mil años jesucristo nos está diciendo nosotros que tomemos nuestra cruz y lo sigamos que vamos a tener dificultades la vida no es simplemente que todo va a ser color de rosal que todo es maravilloso el detalle es que necesitamos sacrificarnos tomar la cruz y entender que hablan dificultades y hay que ser pacientes porque es una cruz pesada que hay que llevarla con amor con paciencia y sobre todo con fe sin embargo esta rama del paganismo que es nueva era que te dice que si manifiestas dinero lo tendrás que si te imaginas que estás sano eres sano y que si el bienestar tuyo tiene que ser con cerrar los ojos e imaginarte en un paraíso yo una vez fui donde una psicóloga porque yo tenía problemas para examinarme a por mucho que yo estudiara yo reprobaba los examen todavía sigue siendo así y ella me dice tienes que cerrar los ojos antes del examen e imaginarte que estás en una cascada que estás rodeada de muchos árboles que existen pajaritos que están cantando y ya verás como tu mente queda en blanco y va a pasar el examen no resultó vuelvo donde la psicóloga y ella me dice a lo que pasa es que tienes que tomarte un medicamento para relajarte antes de tomar el examen y el psicólogo no está para indicar medicamentos miren a veces uno quiere dentro de la misma imaginación o la confianza equivocada que se ponen muchas cosas pensar que las cosas van a salir bien sin hacer el esfuerzo las cosas no pueden cambiar si usted no hace un cambio por la por lo que dice la misma palabra quiere algo diferente pues haga algo diferente pero como nosotros estamos viviendo en una generación donde se detesta el sacrificio donde se detesta la oración donde te van a decir los mismos gurúes de la nueva era que simplemente tú le horas a cualquier cosa y que pones la fe en cualquier cosa y ya con eso lo vas a conseguir también es mentira del diablo que te dicen que si tú pones la fe vamos a decir en un árbol ese árbol te va a conceder los deseos no es cierto no es cierto que la estrella fugaz que pasa en el momento de tu cumpleaños te va a conceder un deseo porque los deseos no funcionan así de hecho se ha visto yo yo hice un vídeo en este canal de cómo el diablo utiliza los deseos cuando no vienen en favor de dios cuando no son voluntad de dios cuando usted no invoca al espíritu santo para intervenir en lo que usted quiere el diablo se aprovecha de esto para que tú digas pues yo no necesito a dios yo puedo utilizar cualquier cosa y voy a lograr mis objetivos la imaginación de las personas es muy amplia pero cuando a ti te condicionan tu imaginación para manipular de la situación se vuelve seria y eso está pasando en muchísimos grupos de facebook que muchas veces a mí me los recomiendan de que tú vas a imaginarte que eres rico y serás rico y eso lo hacen para influenciarte con la avaricia para llenarte de angustia una vez que tú no consigas ser millonario y para decirte que no es jesucristo que tiene que romper tu maldición de ruina que realmente es así sino que tienes que estar imaginando de las cosas te ponen a comprar libros te ponen a ir a talleres te ponen a todo lo que tenga que ver con un costo hacer talleres que cuestan dinero claro que muchas veces vendemos libros por los que los que escriben les escribimos otras ocasiones puede ser un curso de ayer católico que tú tengas que pagar porque se llevan gastos yo no puedo venir a decir aquí que nada que tenga que ver con lo espiritual se paga porque hay ocasiones en que si el detalle es que si es el nombre de jesús que tú vas a hacer esas actividades esos seminarios vas a comprar libros católicos si va a ser para tú mejoría para tu salvación para tu salud mental y física pero cuando se habla de la nueva era estamos hablando que te van a entrar cada día más en la oscuridad porque están ahí simplemente para manipularte y esa imaginación que las personas utilizan para decir yo estoy sano perdón que no termine el caso de italia de la mujer que fue a un médico holístico que él le dijo no imagínate que está sana y estará sana tomate estas hierbas y esto estará sana y la mujer estuvo a punto de morir y ella le puso una demanda a este médico naturista holístico entre comillas que le decía imagínate que estás a nadie llame 11 y ganó la demanda porque porque es un intento de asesinato dios sana hay ocasiones yo visto milagros en los que dios simplemente se hace una oración de sanación y el espíritu santo penetra en la persona y lo sana yo lo he visto pero cuando usted dice que por imaginarte lo está sano el diablo lo hace para que tú te mueras y si los médicos el señor permite que existamos es porque la medicina tradicional nos ha enseñado a través de estudios cómo ayudar a los pacientes pero que tú me digas a mí que tú no sabes de dónde viene la energía que tú no sabes de dónde viene el poder que tú estás manifestando para curar este paciente eso es una falta de respeto y la gente confía en lo que no debe yo tengo que saber qué es lo que a mí me están invocando yo tengo que saber si lo que tú me estás diciendo que me imagina y realmente me va a dar resultados porque la vida de las personas depende de eso pero bien eso en el área de la sanación vamos al área de la salvación que hay es que está el verdadero problema porque aunque usted se enferme y se muera es lo que viene después de ahí donde usted ha puesto su confianza en manifestar cosas inexistentes y el diablo lo hace para que usted como siempre se aleje de jesucristo utilizan los medios de comunicación especialmente las películas que hablan malísimo del cristianismo especialmente de la iglesia católica que habrá muchísimas pestes yo he dejado de ver series y películas porque desde que yo veo que empiezan a vomitar las que los ciudades en contra del cristianismo la iglesia católica yo eso conmigo no va porque yo no apoyo lo que esté en contra de dios y en contra de la santa iglesia católica pero hay muchas personas que van a empezar a sentir asco por la iglesia van a empezar a sentir aversión contra jesucristo y a que se van a inclinar pues a la oscuridad y la nueva era te vende la oscuridad de color de rosa donde tú puedes escoger si quieres practicar oponopono si quieres practicar reiki si quieres practicar yoga si quieres practicar las afirmaciones y todo esto lo hacen para perjudicar te porque te perjudica porque si tú no pones en el tiempo de vida que tú tienes en lo que te queda de vida tú no lo pones a disposición de dios tu vida no va a mejorar y cuando tú sientas que estás logrando algo con estas prácticas oscuras vas a volver a caer y vas a buscar todo el tiempo ayuda de ellos porque te van a mantener todo el tiempo manipulado usan la palabra energía no 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 eso tiene que ver con la astrología nosotros hablamos del poder de dios y el poder del invitado de satanás usan las palabras que tienen que ver con cuerpos astrales los cuerpos astrales tampoco tienen que ver con el cristianismo no utiliza esa palabra usted o tiene alma o es un alma errante o es un demonio o es un alma condenada nos existen los cuerpos astrales de hecho utilizan los cuerpos bajos astrales que quieren decir que son los demonios hablando de la oscuridad pero no te van a decir que tú vas a invocar el nombre de jesucristo para espantar a esos demonios porque confunden a las personas con las palabras usan el término energía crística no existe la energía crística crística es la gracia del espíritu santo yo veo que los mismos católicos están utilizando estas palabras y no saben que simplemente están siendo influenciados para que se alejen de lo que tiene que ver con el cristianismo y entren en el mundo de la nueva era que es en esencia paganismo el karma no existe miren en la india la madre teresa de calcuta sanaba a los enfermos o atendía a los enfermos hasta que morían porque la india si tú te enfermas nadie en la mayoría de los casos no siempre pero si los que practican hinduismo que creen en el karma no atienden enfermos porque dice que con esa enfermedad está purificando el karma y el cristiano atiende el enfermo por malo que haya hecho por misericordia por piedad y por voluntad de dios o sea esto no puede creer en el karma tiene que ver creer en la justicia divina donde dios según mis actos yo los voy a pagar pero no es que otra persona por un supuesto karma que no existe me va a hacer pagar por lo que ni siquiera sabe que yo cometí por eso usted debe dejar utilizar estos términos pero no manifieste nada porque el dinero no se manifiesta el dinero se trabaja usted le pide a dios que rompa toda maldición de ruido en su vida que hay familias que están encadenadas por maldiciones de ruina porque desde sus antepasados vienen cosechando adicciones vienen cosechando robo vienen cosechando engaño y la familia va a seguir sumergida en la miseria hasta que se rompa esto y se hace con sacrificio se hace frecuentando los sacramentos que sólo que la gente no quiere y si es necesario ir a misa diario esa es la solución pero cuando usted quiere buscarlo fácil no va a salir del atolladero hay muchas familias destruidas porque decidieron inclinarse a prácticas que nada tienen que ver con el cristianismo y ahora mismo andan por ahí como lobo solitario y el diablo diciendo que se quiten la vida porque destruyeron la familia con estas prácticas como lo dice en la biblia mi familia y yo serviremos al señor pues si entregue su familia el señor consagre su familia al corazón de maría consagre su familia el sagrado corazón de jesús pero tenemos que rescatarnos a nosotros mismos para poder romper tantas maldiciones de incredulidad maldiciones de odio maldiciones de tristeza maldiciones de división y todo eso viene por el ambiente que estamos viviendo donde hemos sacado de jesucristo por unas estupideces que al fin y al cabo lo hacen para omnibilar tu mente que el señor lo bendigo guarde le muestre su rostro y lo salve